Un podcast de Cooperativa. En Cooperativa, Ángel Valencia admite reunión con el abogado Hermosilla pocas semanas después de asumir como fiscal nacional. Él tenía importancia, yo necesitaba evitarme enemigos, dijo. Una sola acusación, dos supremos amenazados. La Cámara vota en libelo contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. El oficialismo, reacio, hay recriminaciones desde la derecha. Espero que sea motivo de encuentro, dice el presidente, sobre la similitud de su proyecto con el de Piñera para terminar con el CAE. La VIN se suma a las críticas. El mandatario respaldó la gestión de Carolina Toá mientras Republicanos busca el apoyo de demócratas para poder destituirla. Eso sería votado mañana. Ahora intentaron robarse un cajero automático en Colina. En Buin, una riña terminó con un muerto. Todavía no aparece el reo fugado desde la posta central. El cobre cae a mínimos de las últimas semanas y el dólar se acerca otra vez a los 940 pesos. Millones de evacuados, colapso en rutas y supermercados. El huracán Milton llega en categoría 5 a las costas de Florida. El que se quede morirá, advierten las autoridades. Y en el fútbol la muerte de su histórico mazoterapeuta en luta a la U en vísperas del partido de Copa Chile de esta tarde. Lateral azul, Marcelo Morales sería titular mañana ante Brasil. Estás escuchando el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Y partimos con el reporte policial de la jornada. Carabineros detuvo a los autores del robo a comerciantes chinos en Meix, en Maipú. Cayó la banda vinculada a varios portonazos. Entre ellos, el que terminó con el homicidio de un adulto mayor. También sabemos de un intento de robo de cajero. Otro más, Felipe Cofré. Buenas tardes. Buenas tardes, Embero. Claro, partimos con esto último que adelantabas. Hubo una meticulosa preparación de este plan. Esta banda que lanzó Miguelito. Se encendieron barricadas y abandonaron vehículos para no ser seguidos. Le faltó eso sí. Lo más importante de este atraco. acceder a las gavetas de dinero del cajero que intentaron robar. Esto es la comuna de Colina. Se trata de un dispensador en el interior de un supermercado ubicado en la caletera de la Ruta de los Libertadores con calle Alpatacal. En la madrugada, utilizaron el método de saturación por gas con la que generaron una gran explosión que destruyó gran parte de este recinto. Pero no fue suficiente para vulnerar el compartimiento blindado de este cajero yéndose finalmente con las manos vacías. Algunos vecinos se despertaron con este fuerte estruendo. Otros pensaron que se trataba de un corte eléctrico. Escuchamos la voz de una vecina de este supermercado que escuchó la explosión y al comandante Rodrigo Fuentes de Carabineros quien entregó detalles acerca de los primeros peritajes que se hicieron en el lugar. Estábamos nosotros ya en pie, en pie, sentimos fuerte una explosión. Pensábamos que era un transformador de luz y eso remesió todo a la casa. Trataron de dañar y sustraer el dinero del cajero automático. Mediante la saturación por gas. Ya los individuos no lograron su objetivo. Estos sujetos se dieron a la fuga. Dejando en el perímetro acá del supermercado dos vehículos abandonados. En este caso llama la atención que el cajero pertenece al Banco de Chile al igual que los otros dos vulnerados hace una semana en el barrio Meix que terminó con este gran incendio y también en la comuna de Quilicura. Desde la delegación presidencial metropolitana dicen que se está consultando con la banca si los dispensadores cumplen con las exigencias de seguridad establecidas por ley. Otro tema, la detención de una banda dedicada a portonazos y encerronas en el sector poniente. Se les vincula al menos 13 delitos. Entre ellos los asaltos al animador Julio César Rodríguez, al deportista paralímpico Alberto Barza y al robo con homicidio de un adulto mayor de Maipú que salía de su trabajo el pasado lunes y fue atropillado por los delincuentes que se llevaron su camioneta. Escuchamos del prefecto. El doctor Rodrigo Fuentes, jefe de la región en policial metropolitana de Santiago de la PDI. Sujetos que fueron autores de hasta el momento 16 ilícitos vinculados con delitos de robo con intimidación. Las víctimas estaban insertas. insertas un animador de televisión, un deportista paralímpico y el hecho del robo con homicidio ocurrido el lunes último donde falleció un ciudadano en la comuna de Maipú. Hay seis detenidos ya formalizados, todos en prisión preventiva, incluidos dos menores de edad de 14 y 17 años con internación provisoria. El otro tiene que ver con el robo a los ciudadanos chinos en Meix. Hace una semana, recordemos, ahí dispararon a un vehículo blindado en que se trasladaban. Carabineros detuvo a los presuntos autores y recuperó apenas 4 millones de los 100 que sustrajeron. El fiscal Centro Norte, Manuel Silva, se refirió precisamente a este hecho. Hasta el momento hay seis personas detenidas, tres de ellas como autores directos del robo con violencia que afectó a Ciudadanos Nacionales de China la semana pasada. Se pudieron acreditar ante el tribunal la participación de estas personas y cinco de ellos ya se encuentran en prisión preventiva. Ciudadanos de la Ciudadanía de China en su vehículo blindado los abordan aproximadamente ocho vehículos y ocho sujetos a pie premonidos de armas de fuego y elementos contundentes como hacha. Rompen el vehículo y con ello logran abrir las puertas y sustraer el dinero a la víctima. Aproximadamente 100 millones de pesos. Según las primeras diligencias, los detenidos todos de nacionalidad peruana estarían vinculados a la banda criminal transnacional Los Pulpos de Trujillo. Eso se suma a la intensa búsqueda todavía del prófugo que escapó un reo de la expuesta central. Ayer saltó desde un tercer piso y está siendo buscado. Se estima que habría huido por el metro para no ser alcanzado por personal de carabineros que todavía lo busca intensamente. No es poco, es de un tercer piso. No, claro, tuvo suerte de poder salir corriendo, ¿no? Van a ser más de 10 metros por ahí. Ahora, si alguien sale en bata corriendo, lo ven saltar, no llama la atención, ¿no? Curioso. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Vamos con, a propósito de la seguridad, la acusación constitucional contra la ministra del Interior. Habló el presidente hoy día, mientras en la derecha se buscan votos. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Así es, las cartas aún no están echadas en la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Esto porque el conteo de votos sigue estando inconcluso. Si bien, desde la DC a la izquierda han anunciado que no van a apoyar el texto, hay eventuales ausencias de cuatro legisladores particularmente que estarían acortando el margen y con ello preocupando a los equipos del Ejecutivo. Recordemos que ayer la Comisión Revisora despachó un informe negativo a la sala, cosa que no fue novedad, porque ahí existía una mayoría oficialista dentro de esa instancia. Y en la jornada previa a la votación en sala, el presidente de la República, Gabriel Boric, entró al debate, respaldó el trabajo de la ministra Toá. Pasemos a escucharlo. Creo que ayer en las diferentes exposiciones quedó absolutamente claro no solo la falta de sustancia y de justificación de una acusación constitucional, sino que creo que el compromiso de la ministra Toá y del gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el exgeneral director de Carabinero, Ricardo Yañas. La UDI, la derecha, los republicanos, que a esta altura son todos más o menos lo mismo, o se comportan de manera muy parecida al menos, piden la renuncia de funcionarios del gobierno todos los días. La verdad no tengo tiempo para tomar en serio eso. Mi preocupación son los delincuentes, combatir a los delincuentes, garantizar la seguridad de la familia. Bueno, y desde el Partido Republicano, que son los autores de esta iniciativa, buscan sumar apoyos en las fuerzas de centro-derecha, dígase amarillos y demócratas. Y el principal argumento con el cual buscan persuadir a esas bancadas es que esta acción es la única alternativa que ven ellos para sacar a la ministra Toá del Gabinete de la Moneda. Así lo plantea el jefe de la bancada republicana, el diputado Luis Sánchez. Yo creo que poco a poco estamos viendo una conciencia cada vez mayor de otros sectores de que la acusación en contra de la ministra Toá es la única salida para lograr que el presidente entienda la tremenda crisis que estamos viviendo. El presidente no quiere entender y prefiere proteger a la ministra Toá. El presidente no va a tomar las medidas, y ya lo dijo transparentemente a todo el país, no va a tomar las medidas que hoy día son necesarias, como es cambiar a la persona que está a cargo de la estrategia de seguridad del gobierno. La única salida es por vía de esta acusación constitucional. Bueno, Demócratas ha mantenido el suspenso respecto a su decisión. Su jefa de bancada, la diputada Joana Pérez, hace unos minutos en el Congreso ha dicho que no ha descartado la opción de apoyar esta iniciativa, que es una decisión que van a zanjar mañana, pero que sí consideran que no se han aplicado las leyes que ellos consideran necesarias. Suspenso en esa bancada entonces, en tanto el Frente Amplio espera frenar la acusación en la cuestión previa. Lo cierto es que mañana, a las 10 de la mañana, en una sesión extraordinaria, va a comenzar el debate en el hemiciclo de la Cámara para la votación de esta acusación constitucional que busca destituir a la ministra Carolina Toá. Gracias, señor Mariano. Chao, buenas tardes. Hablemos del fin del CAE y del nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior que ya ingresó como proyecto de ley al Congreso y del que ya se conoce el respectivo informe financiero. ¿Cuánto se parece este proyecto a uno presentado en el primer gobierno de Sebastián Piñera? Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya presentado en cadena nacional, firmado e ingresado al Congreso anoche, pasadas las 23 horas. Ahora la misión de las autoridades involucradas de la cartera de educación, pero también de la de Hacienda, es explicar en detalle los alcances del proyecto que establece un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Pero en paralelo a las bajadas sectoriales, hay también críticas o reacciones que generan respuestas desde el Ejecutivo como las palabras de Magdalena Piñera Morel, quien a propósito de la propuesta hecha por el expresidente en 2012 publicó en X. Hay que tener más visión de Estado y también más conciencia de la importancia y del trabajo bien hecho para beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado 12 años. Precisamente sobre similitudes con ese proyecto que se dio a conocer en el primer gobierno de Sebastián Piñera, esto respondió esta mañana el presidente Gabriel Boric. Yo esperaría que sea un motivo de virtud y de encuentro, que entre personas que piensan distinto o entre sectores que piensan distinto logremos encontrar puntos de vista que nos acerquen. Y por lo tanto, me cuesta entender que eso se plantee como una crítica. Acá este es un proyecto responsable, que no importa nuevos recursos del fisco. Ha sido trabajado largamente con diferentes sectores. Y bueno, es legítimo que hayan críticas, pero yo lo que pido es que cuando hayan puntos de encuentro esto sea motivo de alegría y no de enojo o tratar de hacer una cuña a partir de eso. Yo me alegro de aquello. Ahora, en cuanto al financiamiento de la iniciativa, el ministro de Hacienda ha dicho que cumple con la condición de ser fiscalmente responsable y que no le restará recursos a otras áreas de política pública prioritaria. Y el texto del proyecto precisa que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de este proyecto de ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a las partidas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda. No obstante, lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. Con todo, se necesita aclarar cuál será el costo para el Estado, cuál es la base de cálculo involucrado, ha dicho José Joaquín Brunner, director del Doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales, que esto comentó a Cooperativa. Lo que tiene que hacer fundamentalmente el gobierno ahora en esta etapa que se inicia es fundamental bien por qué quiere sustituir un sistema mixto de financiamiento, que tiene financiamiento público y financiamiento privado, por qué lo quiere sustituir por un sistema que sería no totalmente, pero muy mayoritariamente, cubierto solo por fondos estatales. En un momento en que sabemos que hay enormes necesidades, diversas necesidades en Chile, y que por lo tanto el Estado efectivamente está constreñido y necesita la colaboración de los privados. En otros datos, cifras contenidas en el informe financiero del proyecto a cargo de la Dirección de Presupuestos y que acompaña el proyecto en su ingreso al Congreso, en cuanto al efecto de la iniciativa sobre el presupuesto fiscal con la creación del nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior, en el año 1 hay un desembolso estimado de ingresos por 843.811 millones de pesos sin ingresos proyectados. Ya el tercer año, desembolsos por 881.873 millones de pesos con ingresos por 232.276 millones y un efecto neto de 643.596 millones. Luego esa cifra comienza a bajar año a año y ya al décimo, a 10 años, los desembolsos son por 1.045.563 millones, los ingresos por 736.000 millones con un efecto neto de 309.563 millones de pesos. Una discusión que recién comienza. Cifras de por medio también. Gonzalo, gracias. Chao, buenas tardes. Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Vamos al Congreso. En la Cámara de Diputados se revisa la acusación contra los supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Jorge Espinoza Cuellar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Buenas tardes. En este momento la sesión sigue suspendida. Sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay en curso una reunión de comités que se empalman, ¿no es cierto?, con el horario de almuerzo. La sesión se va a retomar a eso de las dos y media de la tarde. En tabla, claro, la acusación constitucional doble presentada por Chile Vamos contra los jueces supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz por asuntos de naturaleza distinta. El de Sergio Muñoz no vinculado al caso Hermosilla. Ambos de gravedad distinta. De hecho, Ángela Vivanco enfrenta paralelamente un cuaderno de remoción en el Poder Judicial. La sesión comenzó con un intenso y extenso debate reglamentario sobre esta anomalía constitucional de haber ingresado una acusación constitucional contra dos ministros por asuntos distintos que deberá votarse una sola vez, aun cuando la responsabilidad por notable abandono de deberes es personalísima. Los abogados defensores, ambos, dedujeron la denominada cuestión previa, es decir, alegaron cuestiones formales para que la Cámara rechace de plano el escrito sin avanzar al fondo. Juan Carlos Manríquez, en representación de Ángela Vivanco, citó el Nuevo Testamento a Aristóteles, los derechos humanos, y apuntó que así como está presentada la acusación y después de que varios diputados ya adelantaron opinión sobre Vivanco, ya no puede ser dividida la votación. Escuchamos a Juan Carlos Manríquez. No existe regla que permita la separación, ni aun por cuestiones de debido proceso, porque si así fuera, entonces la regla de imparcialidad permitiría salvar a uno y sacrificar al otro, con la misma acusación, haciendo una disquisición arbitraria. Porque si sus señorías dicen que no han adelantado opinión sobre el fondo, pero de otra están diciendo que en razón de esas cuestiones de fondo, incluso anticipadas, se han convencido que es necesario acusar a uno y salvar al otro, entonces esa es una petición de principio que vulnera las reglas mínimas de la lógica. En su turno, el abogado Jorge Correa Sutil, en representación del juez Sergio Muñoz, también invocó la cuestión previa, pero su razonamiento fue completamente distinto. Según explicó, sería nefasto que se vote simultáneamente los cargos contra Vivanco y Muñoz. Este puede ser un precedente nefasto para la estabilidad de los gobiernos de Chile en lo sucesivo. Nadie sabe quién va a gobernar. Si este precedente es tolerado por ustedes, gabinetes enteros pueden ser acusados por la conducta ilícita de uno de ellos. Y si es suficientemente fuerte, estará en el dilema de derribar a todo el gabinete o de no derribar a todo el gabinete. Y por eso quiero pedir, quiero rogar que no se establezca un precedente de esta naturaleza, porque acarrea inestabilidad institucional para Chile. Esta cuestión previa se retira si los comités decidieran votar por separado las acusaciones. Claro, pero recordemos que también Juan Carlos Manríquez invocó la cuestión previa por otras razones. La Secretaría de la Cámara Baja tenía tomada una decisión. La votación es una sola, pero hasta ahora hay una reunión de comités y no se sabe si ahí lograrán o no doblarle la mano a la interpretación jurídica del secretario Miguel Landeros. Como sea, el panorama político no es bueno para los jueces Vivanco y Muñoz, pues las bancadas del PPD, aún quejándose de una mañosa estrategia de la derecha de juntar las acusaciones en un solo documento, y la bancada de demócratas amarillos e independientes confirmaron su intención de aprobar la acusación. Escuchamos a los diputados Raúl Soto y Andrés Joanet. Es evidente que es una maniobra para empatar políticamente, una maniobra mañosa, que genera una incertidumbre jurídica hacia el futuro relevante. No nosotros vamos a votar en contra de la cuestión previa para que pase hacia el fondo y que el Senado lo vea como jurado. Lo que está en juego es la fe pública, así que lo hemos decidido como bancada respecto a este tema, más allá de los argumentos que naturalmente los vamos a escuchar, uno puede cambiar de opinión, pero en general estamos por aprobar las acusaciones constitucionales. Deputado, y respecto del precedente que se ha advertido, se podría sentar acá, que se podría destringir un gabinete entero con una acusación constitucional contra más de un ministro por razones distintas. Bueno, pero eso no ocurrió. Cuando ocurra lo tendremos que analizar. Ahí estaba el diputado Raúl Soto del PPD, Andrés Joanet, presidente de Amarillos por Chile. Recordemos que la sesión está suspendida en este momento, se va a retomar a eso de las dos y media, con supuestamente una decisión ya tomada respecto de cómo proceder en esta votación. Sí o sí, después de haber deducido la cuestión previa, los cinco integrantes de la Comisión Parlamentaria, Eduardo Durán, Giovanna Ahumada, el diputado Saez, la diputada Silvia y la diputada Marquesi, tienen que exponer los antecedentes que analizaron en la comisión para después de eso tomar una decisión en sala sobre la cuestión previa deducida por las defensas. Jorge Espinoza Cuellar con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la causa madre, el tema audios, el tema hermosilla y sus consecuencias. Estamos viéndolo del Poder Judicial, nada menos que ahí en el Congreso, juicio político de por medio. Y lo otro es lo que ha ocurrido en la derecha, en la UDI en particular. Ayer se conoció de la renuncia de Andrés Cháudica, su histórica militancia en ese partido, a la espera además de que se revise la admisibilidad de la querella del exministro contra diputados oficialistas que lo injuriaron. Juan Cristóbal Chato, buenas tardes. Buenas tardes. Incomodidad al interior de la UDI provocó el anuncio de este pasado martes en el que el presidente del partido, el diputado Guillermo Ramírez, dio a conocer que el exministro del interior, Andrés Cháudica, cuestionado por su cercanía con Luis Hermosilla y Chatz que lo relacionan a eventuales gestiones irregulares del abogado, renunció formalmente al partido a fines de septiembre. Anuncio que se hizo minutos después de conocerse que el exministro ingresó a una querella contra diez diputados por injurias y columnias, al igual que una solicitud para desaforarlos. Esto por haber firmado la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, texto en el cual se le imputan delitos a Chadwick. Incluso un párrafo que cita la querella lee el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés Chadwick, que si bien no se puede ser objeto de esta acusación constitucional por carecer hoy día de la investidura que lo permita, a lo menos merece un severo reproche moral por parte de la sociedad y del conjunto del sistema político. El hecho de que se haya hecho público que la renuncia fue hace dos semanas y se mantuvo oculto incomodó a parlamentarios de derecha y en especial a algunos de la UDI, quienes tuvieron que defender públicamente la permanencia de Chadwick en las filas del gremialismo. Comentó su molestia en el primer café aquí en cooperativa el diputado Cristian Lave de la UDI, mientras que en el Congreso su compañero de bancada Jorge Alessandri dijo no considerarlo algo tan grave. Varios parlamentarios estaban tratando de explicar lo inexplicable en algunos casos, cuando hay ciertas amistades se entran a defender, pero acá o somos todos digamos un bloque o saber si vamos a trabajar individualmente cada uno por su lado. Eso es mi crítica personal, no es corporativa y prefiero decirlo para que la ciudadanía también entienda que uno también se moleste. Renunciar o desafiliar sus partidos es un trámite en CERVEL en la página web muy fácil, por lo tanto el presidente de nuestro partido había recibido el llamado hace dos semanas pero no lo había comunicado. ¿Qué le parece que se haya mantenido el CERF tanto bien? Era una noticia importante, ¿no? Sí, me parece que es relevante pero no me parece grave. Incluso han surgido especulaciones desde el oficialismo sobre que la renuncia se comunica en paralelo a esta querella para poder demostrar una pérdida empírica por las acciones que se acusan mientras que los copartidarios de Chadwick apuntan a una decisión responsable para blindar al partido y enfocarse en su situación judicial. De los diputados querellados comentaron la situación apuntando a que Chadwick está en su derecho a querellarse y que si hace falta van a comparecer ante el tribunal pero que están tranquilos ante la situación. Escuchamos a los parlamentarios Jaime Saez del Frente Amplio Mónica Arce independiente pero del Comité Demócrata Cristiano y Jaime Araya independiente de la bancada del PPD todos querellados. Por supuesto que yo estoy disponible para concurrir ante los tribunales de justicia como debe ser para cualquier ciudadano o ciudadana de este país. No le tengo temor al señor Chadwick tengo mi conciencia muy tranquila en términos de que no he imputado ni delitos ni calumnias de ningún tipo. El foco de la ciudadanía y de los medios no debe centrarse en la acción legítima que está impulsando el señor Chadwick sino que en los lamentables hechos que están empañando hoy día el buen nombre y prestigio que deberían tener nuestros tres poderes del Estado. No tengo ningún problema en comparecer ante un tribunal para ser sometido a juicios si corresponde y si la justicia estima que nosotros hemos impurado y que hemos llevado algún delito no tengo ningún problema en ser condenado pero yo no me voy a inhibir la facultad fiscalizadora que tenemos le moleste o le pese a aquel le pese. Ahora quedan manos del juzgado de garantía de Valparaíso determinar la admisibilidad de este recurso ya que está la cuestión de la inviolabilidad de las declaraciones de los parlamentarios en ejercicio de sus funciones. Esto ya que según la querella no aplicaría al no tratarse de una opinión ni un voto en comisión ni sala sino que en la redacción de una acusación constitucional mientras que hay parlamentarios que consideran que al tratarse de un nivel acusatorio y ser una facultad de los parlamentarios estaría protegido por la figura de la inviolabilidad parlamentaria. Mucha arista todavía mucha investigación en curso. A propósito respecto de Chadwick el fiscal Valencia que estuvo temprano en el estudio lo contábamos antes de la una reveló esta reunión con Hermosilla y con el propio ex ministro del interior en una cuestión que no había transparentado hasta ahora él decide hacerlo público y en donde además dice que Hermosilla le pidió una salida alternativa para el ex jefe de la PDI Héctor Espinosa es decir sabiendo que ya había asumido como fiscal nacional insistió Hermosilla el abogado hoy cuestionado en prisión preventiva y que él lo paró por por operar digamos por gestionar eventualmente un caso particular a la buena o a la mala en conversación con el jefe del ministerio público eso está en cooperativa.cl gracias Juan Cristóbal buenas tardes hablemos de la polémica por los sueldos de algunos funcionarios en el congreso remuneraciones frutas que superan los 16 millones de pesos harta plata eso es harto más de lo que gana el presidente de la república incluso y pura plata fiscal Fernanda Ávila buenas tardes buenas tardes se trata de cargos directivos técnicos y administrativos al menos 30 de ellos ganan más de 10 millones de pesos al hacer este ejercicio en la Cámara de Diputadas y Diputados no existe un apartado de la sección de transparencia que entregue los sueldos brutos y líquidos de cada funcionario sino que se encuentran divididos entre el sueldo base y asignaciones en dos pestañas distintas el sueldo más bajo en el Senado comienza en los 804 mil pesos para un administrativo tercero y es el único menor a un millón le sigue un sueldo de un millón 200 mil pesos para el cargo de auxiliar primero y el más alto es de 16 millones para el cargo directivo de prosecretario y tesorero del Senado más alto que el secretario del organismo que es el empleado de mayor rango y que el sueldo del presidente de la República incluso considerando el reajuste que tendrá para el año 2026 esto ha abierto inquietudes en los mismos parlamentarios en la sección de sala de ayer el senador socialista José Miguel Insulza consultó por los trámites y las gestiones que se iban a hacer para regularizarlas esto fue lo respondido por el secretario Raúl Guzmán en la comisión de régimen hubo dos proyectos o hay dos proyectos uno que dice relación con una modificación al reglamento del personal para establecer los respectivos hoy día estamentos que se proponen dos ese trabajo se remitió al servicio civil para que nos brinde colaboración en la reestructuración de la organización administrativa del servicio y está aún pendiente pero también se ha efectuado un trabajo en orden a establecer una nueva planta para determinar remuneraciones que se ajusten al estándar de los servicios públicos en general del país eso significa evidentemente que los funcionarios actualmente están en el servicio no pueden verse perjudicados en sus remuneraciones porque tienen derecho adquirido quien fija estos sueldos es la comisión de régimen interno y como escuchábamos es ilegal bajar el sueldo a estos funcionarios como solución se ha planteado anteriormente el crear una planta de extinción que a medida que estos funcionarios vayan saliendo de su cargo el siguiente tenga un sueldo estandarizado de menor valor al respecto escuchamos al senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano a Manuel José Osandón de la Renovación Nacional y a José Miguel Insulza del Partido Socialista yo creo que no es razonable defender que existen derechos adquiridos para personas que ganan sueldos de 17 millones de pesos en un país con un sueldo medio de 780 mil nosotros planteamos que este congreso y que nadie ha tenido los pantalones de hacerlo desarrollar una ley de plantas que respetara lo que ganan todos hoy día pero que fuera una planta de extinción ¿qué significa eso? que cuando una persona llega a cierta edad tiene la obligación de jubilar y quien lo reemplaza lo reemplaza con un sueldo estándar acorde a todos los ministerios de Chile bueno este no es un tema de transparencia este es un tema práctico de cómo funciona este Senado y que en los últimos años no hemos hecho aquello que nos propusimos hacer de crear la plata en extinción y fijar una nueva planta para el conjunto del personal respecto a este tema se solicitó una comisión con senadores y funcionarios lo cual todavía no se fija a fecha y en la Cámara de Diputados por su parte la presidenta Carol Cariola dijo que ellos iban a tratar de estandarizar un mecanismo de publicación entre todas las instituciones gracias Fernanda buenas tardes buenas tardes lo que está pasando síntesis informativa de el diario de cooperativa en cooperativa Ángel Valencia admite reunión con el abogado Hermosilla pocas semanas después de asumir como fiscal nacional él tenía importancia yo necesitaba evitarme enemigos dijo una sola acusación dos supremos amenazados la Cámara vota el livelo contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz el oficialismo reacio hay recriminaciones desde la derecha espero que sea motivo de encuentro dice el presidente sobre la similitud de su proyecto con el de Piñera para terminar con el CAE la VIN se suma a las críticas el mandatario respaldó la gestión de Carolina Toá mientras republicanos busca el apoyo de demócratas para poder destituirla eso sería votado mañana ahora intentaron robarse un cajero automático en Colina en Buin una riña terminó con un muerto todavía no aparece el reo fugado desde la posta central el cobre cae a mínimos de las últimas semanas y el dólar se acerca otra vez a los 940 pesos millones de evacuados colapso en rutas y supermercados el huracán Milton llega en categoría 5 a las costas de Florida el que se quede morirá advierten las autoridades ya en el fútbol la muerte de su histórico mazo terapeuta en luta a la U en vísperas del partido de Copa Chile de esta tarde lateral azul Marcelo Morales sería titular mañana ante Brasil aquí termina el podcast de la segunda edición de el diario de Cooperativa encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita o en tu plataforma de audio favorita tutorial board 1-5258-1-535ES bar